Clasificación I. Informativo. Apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Presidente de la República inauguró en simultáneo varios centros de salud. Más de 3.000 estudiantes serán reconocidos por su esfuerzo y dedicación con un viaje en tren Ecuador. Embajadas y consulados serán habilitados para que los compatriotas que viven en el exterior ejerzan su derecho al voto. Y en lo internacional está vigente un bloqueo judicial indefinido al segundo veto migratorio de Donald Trump. Gracias amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta la tercera entrega de noticias. Empezamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró cuatro centros de salud en cuatro provincias. El jefe de Estado señaló que durante los 10 años de su gobierno se han invertido más de 16.000 millones de dólares en este sector. Cuatro centros de salud fueron inaugurados simultáneamente por el presidente de la República, Rafael Correa, la tarde de este jueves. Se trata de los centros de salud tipo B de El Panguia en Zamora, Chinchipe y Portobelo en El Oro. El centro de salud tipo C, La Maná en Cotopaxi. Y el centro de salud tipo A en Bucay, provincia de Guayas. La ministra de salud, Verónica Espinosa, señaló que se han entregado 78 centros con altos estándares de calidad. No necesitamos solamente curar enfermos. Necesitamos dar consuelo a nuestras madres, dar consejo a nuestros hijos. Necesitamos mucho más que medicamentos. Y esa es la apuesta del primer nivel de atención. Hemos priorizado ese primer nivel de atención a través de centros de salud. El día de hoy estamos completando la inauguración ya de 78 centros de salud con altos estándares. No nos conformamos con Bocco, nos conformamos con lo mejor. Por su parte, el primer mandatario recalcó que durante su gobierno se han destinado 16 mil millones de dólares para el sector de la salud, ya que es considerada como un derecho para la ciudadanía. Que nadie no quite ese derecho fundamental a la salud. La salud, jamás la salud de nuevo como mercancía, jamás la salud como limosna, jamás la gente muriéndose en las puertas de los hospitales porque les obligaban a comprar hasta el hilo para ser cocidos en emergencia. Además, el jefe de Estado indicó que Ecuador está cada vez más cerca de llegar a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de disponer dos camas por cada mil habitantes. Esta semana, desde su inicio, hemos entregado el hospital de Esmeraldas, 230 camas, la nueva torre de hospitalización del hospital Gustavo Domínguez en Santo Domingo, el hospital básico de Lanzasa en nuestra querida Zamora Chinchipe, 80 camas, el hospital de Lago Agrio, 160 camas. En una semana de revolución, hacemos más que en 10 años del partido. Gracias, compañeros. Esa es nuestra revolución ciudadana. Por su parte, Carmen Esther Gil Acosta agradeció este tipo de obras que benefician directamente a los ciudadanos que en épocas pasadas estuvieron olvidados. He tenido la colaboración, la ayuda, desde que salió lo que es Manuel Espejo a nivel nacional. He tenido esa ayuda que agradezco infinitamente, porque no solamente mi hija se ha hecho beneficiaria de todos los beneficios de lo que es Manuel Espejo, con sus ayudas técnicas, se han beneficiado demasiadas personas como hasta el día de hoy. Nosotros no estamos aquí para hacer más ricos a los ricos, estamos para acompañar a los que sufren, a los que tienen problemas, hacerle la carga más ligera. En estos cuatro centros de salud, el Estado invirtió más de 10 millones de dólares y responden al compromiso del gobierno nacional de fortalecer el primer nivel de atención dentro del nuevo modelo de atención integral de salud, que establece que el centro de salud es la puerta de entrada al sistema nacional de salud, donde se resuelven el 80% de los problemas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. También le contamos que se inauguró el hospital más grande del país, construido por el IES, el cual forma parte de la red integral de salud, y paralelamente fue entregada la maternidad de Saruma. El hospital Oceivos es el más grande que se ha construido en la historia del país, no sólo por la magnitud de su infraestructura, sino por el equipamiento con tecnología de punta y la amplia cartera de servicios que beneficiará a más de un millón y medio de personas. Me siento yo muy agradecida por lo que es el Seguro Social, por los beneficios que obtenemos todos los ecuatorianos. El mega hospital tiene capacidad para 600 camas, de las cuales 450 son para hospitalización. Dispondrá de 131 consultorios polivalentes, atenderá en 37 especialidades médicas, además cuenta con 116 puestos para hemodiálisis. No lo hace por usted, lo hace por su país. Y le quedo muy agradecido porque gracias a esta salud gratuita y estos lindos hospitales, el cual usted construye, y estas lindas personas que trabajan en un hospital, tanto los cirujanos, médicos, e incluso personas que limpian, tienen un gran corazón. Esta imponente edificación de 96.983 metros de construcción, ubicada en el norte de Guayaquil, tiene seis torres, cada una de ocho pisos, construida en un tiempo récord, un año y dos meses. El IES invirtió en su construcción y equipamiento más de 219 millones de dólares. Habíamos venido preguntando en varios países y no nos creían que un hospital se podía construir en tan solo un año, dos meses. No conocemos precedentes, por lo menos en Sudamérica. En el moderno hospital atenderán 1.878 servidores, de ellos 1.626 son profesionales de la salud, de los cuales 302 son médicos especialistas. Nos hacen creer que se les debe plata porque hemos incumplido alguna obligación. La realidad es que entre 2006 y 2017, el IES más que duplicó la cantidad de afiliados, pasando de 1.5 a 3.5 millones de afiliados. ¿Cómo puede estar en problemas un sistema de seguridad social que vea incrementar sus afiliados en más del 100%? Simultáneamente se inauguró el Centro Materno Infantil y Emergencia de Zaruma, en la provincia de Loro, que beneficiará a los afiliados, jubilados y ciudadanos de los cantones de Zaruma, Portobelo y Piñas. En apenas una década hemos transformado irreversiblemente al Ecuador. Para mí ha sido un gran honor y un verdadero privilegio poder servirlos en estos 10 años maravillosos. El IES, declaro oficialmente inaugurado el Hospital del IES de los Ceibos y la Unidad Médica Tipo C del IES en nuestro querido Cantón Zaruma. ¡Que viva Zaruma! ¡Que viva Loro! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva la Patria Nueva! ¡Y hasta la victoria siempre! Entre el 2015 y 2017, el IES inaugurará 52 nuevas unidades médicas en todo el país, de las cuales 22 ya están en funcionamiento. Y ahora se entrega el Hospital Los Ceibos, el más grande del Ecuador, y el Centro Materno Infantil de Zaruma, en la provincia de Loro. En los próximos meses se entregarán los mega hospitales en Manta y Quito Sur, tres centros materno infantiles y de emergencias, y 28 nuevos centros médicos del Seguro Social Campesino. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, más de 3 mil estudiantes del régimen Costa serán reconocidos por su esfuerzo y dedicación con viajes en el tren. El Ministerio de Educación premiará a nivel nacional a 3 mil 765 estudiantes del régimen Costa, por su desempeño académico, a través del premio al mérito académico, el cual consiste en un viaje en tren. Los estudiantes podrán elegir entre dos rutas, tren Costa-Sierra que inicia en Durán a la UCI-Durán, o el tren de los volcanes Quito-Ambato-Quito. Todos los jóvenes galardonados por el Ministerio de Educación gozarán de este viaje que incluye un boleto de ida y retorno en tren, guía turística bilingüe, snacks a bordo, almuerzos, presentaciones artísticas, actividades en las localidades, alojamiento en hotel categoría turista, cena y desayuno, y seguro de viajero. Para los estudiantes galardonados que vivan en Galápagos, tendrán un boleto ida y vuelta a Guayaquil, noche de hotel antes y después del viaje, dos cenas y desayunos. Por otro lado, la Ceneci también reconoce el esfuerzo de los estudiantes a través del galardón denominado mérito territorial. Para los alumnos de tercer curso de bachillerato que hayan obtenido el mejor promedio de toda su trayectoria estudiantil en las diferentes unidades educativas, quienes serán acreedores a una asignación preferencial para cursar sus estudios de educación superior en la carrera de su elección. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y más de 500 exportadores ecuatorianos expondrán sus productos en la Macro Rueda de Negocios Ecuador 2017, que este año se celebrará su sexta edición en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El próximo 6 y 7 de junio tendrá lugar una de las plataformas de comercio más importantes en el país, la Macro Rueda de Negocios Ecuador 2017, que este año celebrará su sexta edición en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Este encuentro contará con la presencia de 500 exportadores nacionales que exhibirán lo mejor del país a 160 compradores de alrededor de 26 países, avalados por la red de oficinas comerciales de ProEcuador en el exterior. Países como Alemania, Argentina, Canadá, Corea, Estados Unidos, Francia, entre otros, participarán de esta cita comercial que generará 240 millones de dólares en compromisos de ventas. Las inscripciones se encuentran abiertas para los exportadores usuarios de ProEcuador. Quienes deseen registrarse podrán hacerlo accediendo a la página www.proecuador.com.es. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa, pero al regresar le contaremos cómo tienen que votar los compatriotas que se encuentran en el extranjero. Inicio de Espacio Promocional Saludos amigos, hay un axioma que dice que aquellos que tienen perdida una batalla son los primeros en argumentar las razones por las cuales van a fracasar. La campaña de Lazo y Paez, fundamentados en lo que dicen las encuestas, mayoritariamente se anticipan a sostener que se prepara un fraude en las próximas elecciones. Por unanimidad, los observadores extranjeros que cristalizaron el proceso de la primera etapa han valorado positivamente el manejo del proceso electoral al cargo del CNE. No sólo que en las visitas que recorren los candidatos se encuentra una enorme diferencia de presencia de partidarios en las calles y plazas entre los dos finalistas. Mientras tanto, la derecha prepara un zainete para denunciar una supuesta vinculación de personeros adherentes a la campaña de Moreno y Glass con las turbas negociaciones con las empresas brasileras Odebrecht. Los candidatos de Alianza País ofertan implementar una campaña para distribuir posibilidades de vivienda, educación, cultura, trabajo, seguridad social, entre otros castigos. Los herederos de León Febrez Cordero, sin informar de qué manera van a poder cumplir, ofertan un millón de empleos, la eliminación de impuestos a los poderosos, la privatización de la educación y la salud y otros estímulos que consolidan la exclusión de los pobres y marginados de la patria. Con felicidad para el futuro del país. En la primera vuelta, los electores demostraron dos cosas esenciales. Que ya no comen cuento respecto a la supuesta amenaza de que no vamos a convertir en otro país que tenga conflictos internos y además que con su voto sabe castigar a los desertores y traidores de las fuerzas de izquierda. Ya el pueblo ecuatoriano demostró en la primera vuelta que no comen cuento y dice el refrán, a mí no me asustan bultos ni sombras que se menean. Así es como piensa el amigo de ustedes, Cachito Vera. Fin de espacio promocional. Continuamos con la información. Cerca de 400 mil compatriotas en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 2 de abril. Para esto se habilitarán recintos electorales en las embajadas y consulados. Las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 16 años residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en las juntas receptoras del voto habilitadas en las embajadas y consulados. Las tres circunscripciones habilitadas son Europa, Asia y Oceanía con 236 mil 933 electores, Estados Unidos y Canadá con 107 mil 130 votantes, América Latina, el Caribe y África con 30 mil 291 empadronados, siendo un total de 374 mil 354 electores habilitados para votar en el exterior. Nuestros compatriotas residentes en el extranjero son considerados la quinta región del Ecuador, con derecho a votar desde 1998, pero no pudieron ejercerlo hasta el 2007. Ahora, la representación de los migrantes que les permite ser parte de la toma de decisiones del país es una realidad. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Con el fin de garantizar su derecho al voto, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades visitarán a personas con discapacidad en sus domicilios. Esto como parte de la iniciativa Voto en Casa. Este viernes 31 de marzo se realiza la inauguración del proceso de segunda vuelta electoral de la modalidad Voto en Casa. Con ello, las autoridades del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con Avis y el Consejo Nacional Electoral visitarán los hogares de las personas con discapacidad que se encuentran inscritas en este tipo de sufragio. Participación que generaliza en algo importante, en que las personas con discapacidad no estamos segmentados a un lado, somos parte de un proceso, somos parte de la decisión. El objetivo de esta iniciativa, que empezó en el año 2013, es acercar la mesa electoral a los ciudadanos con discapacidad que tienen severa limitación en su movilidad, para que así participen en el proceso. Estoy impresionada porque es la primera vez que se ofrece esto, ¿no? Porque antes no había nada de estas maravillas, porque ese ejército del voto es una maravilla. Más de 800 personas con discapacidad igual o superior al 75% y mayores de 65 años ejercerán su voto en las 24 provincias del país gracias a Voto en Casa, para así elegir en la segunda vuelta al presidente y vicepresidente de la República. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Alexander Vega, observador de la UNASUR, descarta un posible fraude para las elecciones de este 2 de abril y destaca la transparencia del proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia y coordinador de la misión de observadores de UNASUR, aseguró que en las elecciones del 2 de abril no se está gestando un fraude. Esto en referencia a los rumores que varios sectores de la oposición han generado frente al proceso que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. El sistema electoral del Ecuador, como muchos en todas las democracias del mundo, tiene varios componentes. La fuerza pública, los actores políticos, los testigos o representantes de los partidos, las organizaciones sociales, pero también el sistema que está compuesto de varios funcionarios del más alto nivel. Es decir que va a haber un fraude, es decir que todos los factores de las etapas electorales se van a prestar, factor humano, factor técnico, factor político, y eso no es posible. A criterio del funcionario colombiano, hablar de un fraude ya está en el campo político y no real. Es un comentario responsable y temerario, no solo porque ataca el sistema electoral ecuatoriano, sino también deja mal visto la democracia ecuatoriana del mundo. El coordinador de la misión de observadores de UNASUR, además destacó la eliminación de las juntas intermedias, la digitalización de las actas, la transmisión de datos en tiempo real, la vinculación de estudiantes universitarios y todo el despliegue del CNE, proceso que da garantías para que el sistema electoral nacional sea considerado como uno de los primeros a nivel de Latinoamérica. En este sentido, Vega hace un llamado a los militantes de ambas tendencias, a la tranquilidad, señalando que la lucha democrática no debe escalar a los niveles personales. Es que no solo va a salir fortalecida la democracia, sino el sistema electoral ecuatoriano. Las tecnologías que se aplicaron en primera vuelta, se aplicarán en segunda y me imagino que continuarán, va a dejar fortalecido el sistema electoral porque fueron tecnologías aplicadas a la transparencia, a evitar el fraude y en ese sentido los ecuatorianos pueden estar muy tranquilos. Para la catedrática Patricia de la Torre, la alerta sobre un supuesto fraude se ha evidenciado desde las elecciones generales que se desarrollaron el pasado 19 de febrero, situación que según de la Torre obedece a una estrategia mediática creada por el candidato Guillermo Lazo. No hay posibilidad de fraude, no existe eso. Quien crea el discurso mediático del fraude es el candidato Lazo. ¿Por qué? Tiene que haber fraude. Porque si no hay fraude es la última carta que él se juega. El pasado 20 de marzo, observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, destacaron que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador receptó y puso en práctica la mayoría de recomendaciones realizadas por los organismos internacionales de cara a los comicios de este 2 de abril. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Mucha atención, padres de familia, el lunes 3 de abril habrá clases normalmente en los establecimientos que sean utilizados como recintos electorales. El Ministerio de Educación informó que todas las instituciones educativas de sostenimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del régimen escolar Sierra y Amazonía laborarán normalmente el lunes 3 de abril, luego del proceso electoral. Las instituciones educativas que hayan sido seleccionadas para hacer recintos electorales y únicamente en el caso de que no logren estar en condiciones óptimas para reanudar las clases, podrán suspender las actividades ordinarias y reanudarlas el martes 4 de abril, para lo cual se deberá poner en conocimiento a la dirección distrital correspondiente, además de implementar las acciones necesarias para recuperar el día perdido. La cartera de Estado recordó que vela siempre por el fiel cumplimiento de la normativa educativa y por el bienestar de los estudiantes. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa, quédese con nosotros, al regresar le ponemos al día con las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional Hubo muchas necesidades, las infraestructuras en peores condiciones, o sea, no eran suficientemente aptos, hablando de las escuelas y de las carreteras en sí mismo, y ahora en realidad esta carretera que nos une, San Pablo, Zuleta, es una magnífica obra. Entonces eso nos representa mucho, o sea, cuando costaba un flete con los productos, yo qué sé, de aquí a San Pablo unos 20 dólares, eso nos reduce en el costo. Entonces eso sí nos representa favorable para la economía de las familias. Porque con los gobiernos anteriores no hemos visto nada. Gobiernos anteriores siempre ha puesto a nosotros como pueblo indígena a un lado, pero ahora de estos 10 años que vengo, entonces aquí sí hemos podido tomar palabra, más antes eran los que tienen plata, a lo alto los pobres quedábamos sin pisar la universidad, sí, está a lo alto, por eso que nosotros de pueblo indígena no hemos superado a lo alto. Entonces este gobierno se ha puesto pensando bien en cualquier cosa, en reforma agraria. Yo nunca pensaba tener un espacio así como este, a través del otorgamiento del préstamo. El apoyo que recibimos es del crédito con el ex Banco Nacional de Fomento, por un monto de 1.056.000 dólares. Y se otorgó y entonces por eso somos ya propietarios dueños del espacio físico que disponemos cada uno de los pasos. Después de eso nos otorgaron para compra de insumos, construcción de invernadero, con su reservorio, también las máquinas seleccionadoras, casa bodega para los grandes. Si seguimos en esta carretera mismo, vamos a lograr a lo futuro. Si no seguimos a esta carretera, si cambiamos por otro gobierno, tampoco va a hacerse eso. ¿Por qué le digo? Porque estas agriculturas nunca se han tomado otros gobiernos. Tal vez tomaría otros gobiernos, pero para otros, no para los otros indígenas. Seguir continuando con estos cambios, que esta revolución, la revolución verdadera, tiene que continuar. Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El bloqueo judicial al segundo veto migratorio de Trump es ya indefinido. El pulso entre los jueces federales y el presidente estadounidense continúa. Un magistrado de Hawái ha convertido en permanente la suspensión a la segunda orden ejecutiva de Trump. El juez ha aceptado la petición del fiscal general hawaiano, que considera que el veto es contrario a la libertad religiosa recogida en la primera enmienda. No es en absoluto inusual que en un caso sobre la libertad religiosa sea reducido el número de personas afectadas. Pero como su libertad religiosa está siendo amenazada, esto es suficiente para plantear una cuestión de violación de la Constitución. Esta decisión judicial tiene una doble consecuencia. Mantiene el bloqueo al veto migratorio hasta ahora temporal, pero permite a la administración Trump la presentación de un recurso ante una instancia superior. El veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. Unas dos mil personas formaron el miércoles un gran mosaico humano en la playa Copacabana en Río de Janeiro para protestar contra proyectos petroleros en la desembocadura del río Amazonas. La acción organizada por Greenpeace formó la frase Defienden los corales de la Amazonía y el artista estadounidense John Quigley dio las instrucciones para que las personas se acomodaran. Hicimos algo hermoso, e hicimos algo hermoso a beneficio de la vida, llamando a la protección del arrecife del Amazonas. Para mí es un día muy especial y creo que para todos porque lo van a recordar. Ellos no tenían que sentarse en la lluvia, pero ellos querían. Greenpeace asegura que un proyecto de exploración petrolera de la francesa Total con la británica BP y Petrobras pone en peligro un arrecife de coral descubierto en 2016 al norte de Brasil, donde el Amazonas desemboca en el océano Atlántico. Es un coral de una formación muy poco común, porque en vez de hacer fotosíntesis, que es crecer con luz, hace una quimiosíntesis, que es una reacción química para crecer. Es único, tiene oportunidad real de tener nuevas especies ahora desconocidas. Entonces hay un enorme valor ahí, tanto biológico e inclusive para las comunidades que viven de la pesca en el puerto, etc. Total afirma que el pozo más cercano está a 28 kilómetros del arrecife y que no habrá impactos en él. Una vez que obtengan los permisos necesarios, los bloques podrían perforar los pozos este año. Peggy Whitson se convirtió el jueves en la mujer con más caminatas en el espacio. La astronauta estadounidense de 57 años realizó su octava expedición en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Junto a su compatriota Shane Kimbrough, cumplía trabajos de reconexión de cables eléctricos de un adaptador para un puerto de atraque de futuras naves espaciales comerciales. La segunda de tres salidas programadas para la instalación y reparación de equipos. Whitson superó el récord de Sunny Williams, quien sumaba siete caminatas en la órbita. Así concluimos la tercera emisión. Gracias por habernos acompañado y conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto con más información. Muy buena noche. El bloqueo judicial.